Aquí está con ustedes En Mostaza Sound Hard SIN METES DJ Jorge El Original Muchos comenzarán a criticarnos Sin cuidado me tienen El Original Dale Guaya En Mostaza Sound Hard En Mostaza Sound Hard En Mostaza Sound Hard No, no, no No los paran nadie No los paran nadie DJ Jorge El Original El Original Y ser un Maricotero En Mostaza El Combaste Fúmate un Guaidó Fúmate un Guaidó Fúmate un Guaidó El Original Dándole Cachetadas A los Hipócritas Por su Fachada Esta es otra creación más Nacimos para destruir Amenazas que se sientan capaces En pararse frente a nosotros Música Mezclando DJ Jorge El Original De costadas a un car Y la competencia Que se aguante Y a los envidiosos Jajajaja Pobre Corre Música Y quien les habla la voz que nos representa Néstor J Presenta el nuevo talento juvenil DJ Jorge El Original El Original Música Don't you know that? Don't you know that? Es post-ap-la Es post-ap-la Es post-ap-la Es post-ap-la Es post-ap-la El original El original El original Do The L El 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 Hel Joel Muchos comenzarán a criticarnos, sin cuidado me tienen, aquellos que me adversen, porque yo, el príncipe de los caminos, estoy con el supremo, ¿Quién contra mí? Es el Andre Train, loco locomotivo, loco locomotivo, DJ Jorge El Original Baja la que cansa mami 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 Esto suena candeloso DJ Jorge El original La creatina DJ Jorge Impostadas a un car Esto lo escuchas Con tu DJ del momento DJ Jorge Real hasta la muerte DJ Jorge El original DJ Jorge El original DJ Jorge El original El original DJ J C Dándole cachetas A los hipócritas Por su fachada Dándole la madre 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 Dándole la madre